El Dunas y Luz está situado a solo 100 metros de la playa Virgen del Mar. Ofrece aparcamiento gratuito y apartamentos totalmente equipados con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los huéspedes también podrán acceder a una terraza compartida en la azotea, con zona de barbacoa. Los apartamentos del Dunas y Luz son luminosos y presentan una decoración sencilla, con suelo de baldosa. Todos ellos incluyen cocina con lavadora, lavadero, plancha y tabla de planchar. Algunos apartamentos cuentan con balcón o terraza. El Dunas y Luz se encuentra en una zona residencial tranquila, a 5 minutos a pie de un supermercado, una cafetería y otras tiendas. El centro de la localidad de Rota está aproximadamente a 15 minutos a pie. El personal del Dunas y Luz puede proporcionarle información sobre la zona, las numerosas playas de arena de las inmediaciones, los parques naturales, los jardines y los monumentos culturales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.